Hey que onda crack, bienvenido a tu canal Heruk 2.0, yo soy Heruk y en esta ocasión pues les traigo las ofertas que están actualmente en la Playstation Store, como quedamos en la pestaña de comunidad, si querían que les trajera este tipo de contenido y dijeron que si, pues vayamos a Leon. Bien cracks, aquí tenemos lo que son las ofertas de juegos de una generación, es lo que está actualmente en la Playstation Store y tenemos 125 ofertas para Playstation 4 entre juegos y lotes, ahora no vamos a mostrarlos todos porque pues hay unos juegos que la verdad no valen tanto la pena, vamos a enfocarnos en los que valen más la pena y en las versiones por lo general estándar. Pues suele haber por ejemplo el Red Dead Redemption 2, están las tres versiones, la Standard, la Deluxe y la Ultimate, entonces a algo así pues vamos a enfocarnos en las básicas, si quieres pues puedes ver tú directamente en la Store el resto de las opciones. Ahora vamos a empezar con este, The Elder Scrolls Online Elsewhere, este pues es un multijugador RPG online que requiere de plus para jugarse y está con un 50% de descuento, la verdad que vale bastante la pena, si te gustan este tipo de juegos, tienes horas y horas y horas de contenido para jugar online. Así que vámonos con el siguiente juego, el siguiente es el Monster Haunter World, este no requiere tanta presentación y está con un 33% de descuento de 30 dólares en 20.09 y pues es bueno porque si quieres probar el nuevo DLC pues ocupas el juego base que es este. El siguiente juego tenemos Net for Speed Payback, también un juego de carreras que vale bastante la pena y está con un 50% de descuento cracks, 10 dólares solamente. Recuerden que todas estas ofertas estarán disponibles hasta el día 15 de octubre a las 8 am, quiere decir que tienes por ahí de 12 días para aprovechar todas estas ofertas. También tenemos Killzone Shadow Fall, este juego también vale bastante la pena, es bueno, bastante, bastante bueno y pues está con un 50% de descuento. Battlefield 5 también está dentro de las ofertas con un precio de 60% que es 23.99. Ahí causa confusión ese que ahorra un 40% más con EA Access y es básicamente porque este juego está en el EA Access, entonces no es que te lo regalen, sino de que si estás con EA Access este juego lo puedes tener gratis. A eso se refieren, si dejas de tener el EA Access el juego lo pierdes, entonces aquí la oferta es comprarlo con el 60% de descuento y no tienes que preocuparte por la membresía del EA Access. Red Dead Redemption, la versión estándar está con un 40% de descuento, 35.99 dólares es bastante, bastante bueno. Puntos a considerar aquí es el espacio que te requiere, más de 100 gigas ya instalado crack para que lo consideres antes de adquirir este juego. Es el espacio que vas a requerir en tu consola, por ahí de unos 100, 120 gigas, ok, para que lo tengas en cuenta. El juego vale muchísimo la pena, pero ocupa demasiado, demasiado espacio. GTA V edición online premium. Este juego está en 15 dólares con un 50% de descuento y dirán, hey Geruk, pues si está gratis con PlayStation Now, si crack, pero recuerda que solamente está el 2 de enero. Así que si quieres seguir jugando después de ello y sobre todo este que es la edición online premium, que te permite jugar online sin siquiera tener el PlayStation Plus, está bastante, bastante considerable para que lo tomes en cuenta si eres fan de esta saga. Naruto, Naruto, Naruto también, Tuboruto, Shinobi Striker, con un 75% de descuento, nada, nada despreciable. Solamente 15 dólares, es un juego bastante reciente del 31 de agosto del año pasado y es bastante, bastante entretenido para los amantes. También tiene una demo ahí, por si la quieres probar, es bastante bien probar una demo antes de adquirir el juego para ver si te gusta, si es lo que esperabas. Burnout Paradise Remaster, este es un gran, gran juego de carreras, es la versión remasterizada. A mí me tocó jugarlo en PlayStation 3, también en RPC Street y es bastante, bastante entretenido. Se trata de eso, precisamente de hacer desmadre, shogar y demás, y está con un 75% de descuento, crack, de 20 dólares a solamente 4.99, para que lo tomes en cuenta. ¿Qué te puedo decir de este? Horizon Zero Dawn, la edición completa, con un 25% de descuento. Esto es cierto, no es tan grande el descuento, pero pues también es un gran, gran juego, incluye todos los DLCs y demás, por solamente 15 dólares. Así que, ahí está, un gran juego, para que lo puedas comprar también. Crash Bandicoot, la trilogía, con un 50% de descuento, de 40 dólares a solamente 20 dólares. Es un juego bastante entretenido, y pues es un 3 en 1, vas a tener el Crash 1, 2 y 3, por un buen, buen precio. El tamaño no es tan grande, pesa 23 gigas, para hacer los 3 juegos está bastante, bastante bien, la verdad. Así que, pues, ahí está, crack. Jump Force, este es un juego bastante reciente, y está con un 60% de descuento. Por 24 dólares, está bastante entretenido, es un juego que sigue recibiendo actualizaciones constantes, siguen agregando personajes, lo cual es bastante genial. Y pues, un juego diferente, es un juego diferente, y bastante, bastante bueno. Battlefield 1 Revolution, es el que incluye todos los DLCs y demás, por solamente 10 dólares, crack. 75% de descuento, nada más, ahí para que veas, está bastante, bastante genial. Yo tengo el Battlefield 1, la versión normal, y está genial, de verdad. Que lo vas a disfrutar bastante, si te gustan este tipo de juegos de shooter en primera persona, bastante, bastante bien. Days Gone, Days Gone, con un 30% de descuento, nada, nada despreciable, es un juego genial. Y está a solamente $41.99. Estuvo ya en oferta en los Days of Plays, y esta vez está, pues, también con un descuento un poco menor, me parece. Pero, si no lo adquiriste en aquella ocasión, es una buena oportunidad, es una buena oportunidad de jugar este gran, gran juego, crack. Dragon Ball Z Fighters, con un 75% de descuento, es un juego que sigue vendiendo bastante bien. Tiene bastante participación online, así que, es un juego pequeño, sobre todo, esto hay que tomarlo en cuenta. Pesa solamente 4 gigas, y es bastante, bastante entretenido, crack. Si te gustan los juegos de peleas en 2D, esta es una gran, gran opción, por solamente $14.99. El Uncharted, Nathan Drake Collection. Genial, crack. Esta es la trilogía, los primeros tres juegos de El Uncharted, 1, 2 y 3, por solamente $12.99. Esto está genial, porque yo lo adquirí físico, en una oferta en Sam's, por algo así como $25, y ahora, pues, está en $12.99. Es un juego que te va a dar horas y horas de diversión, y está de lo más, de lo más genial. El Crash CTR, crack. Este es uno de los mejores juegos que me ha tocado, pues, jugar de arts. La verdad es que es muy, muy entretenido, muy adictivo, y te va a dar muchísimas horas de diversión. Ya sea, el modo historia, que está genial, así como las carreras online. Lo cual, pues, te vuelve el juego prácticamente ilimitado. Y está con un 25% de descuento, nada despreciable, $29.99, $10 de oferta. Así que, aprovechen, crack. Tenemos también el Infamous First Light. Este juego, pues, no es nuevo, pero es bastante bueno. Y ahora que está el Infamous 2, gratis en PlayStation Now, pues, sería una buena forma de ponerte ahí al tiro con los Infamous. Por solamente $7.49, 50% de descuento. Nada, nada más, crack, ¿eh? Este lote está bastante, bastante bien. Es el Battlefield Hardline y Battlefield 4. Ambos por solamente $7.49. 75% de descuento. Bastante, bastante bien. El Mass Effect Andromeda. Esta es la versión deluxe. También está la estándar, por ahí, de $7.50, me parece. Yo me iría mejor por la deluxe, porque, pues, por una nada, $2 dólares más, te adquieres, pues, con más cosas. Entonces, es un juego que hizo bastante ruido en su salida. No tuvo el éxito deseado, pero eso no implica que sea un mal juego. Así que, si te quedaste con las ganas de jugarlo, es una excelente oportunidad. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto. Con un 60% de descuento. Nada mal, nada mal. De $50 dólares te queda a $19.99. Así que, pues, ahí está. Es otro juego de peleas de Naruto. Nada, nada mal. Para que lo pruebes también, crack. Project Cars 2. Este es un gran, gran simulador de Bandai de carreras, crack. Los autos de verdad que tienen un detalle impresionante. A mí me tocó probarlo en PC hace tiempo cuando salió. Y está bastante, bastante genial. Eso sí, al menos en PC con el control se me dificultaba bastante conducir estos autos. Entonces, es recomendable tener el volante para este tipo de juegos para sacarle el mayor provecho y tener la mejor experiencia. Está con un 75% de descuento. $14.99. Nada, nada mal. Street Fighter V. Con un 60% de descuento. $8 dólares. Nada, nada mal. Es la versión estándar. Pero, seguramente, si eres fan de los juegos de pelea, te va a entretener bastante, bastante. Ahora este, si te quedaste picado, no lo terminaste o algo cuando estuvo gratis con PlayStation Plus, nuevamente tenemos la opción de comprarlo con descuento. Detroit Become Human, la versión digital deluxe, que también incluye el Heavy Rain, por solamente $20 dólares. Este es uno muy buscado todavía. Y tiene bastante, bastante descuento. 67% de $60 dólares el Call of Duty Black Ops 4 te queda solamente $19.79. Así que, si querías este juego, yo creo que mejor oportunidad que esta, no vas a encontrar el resto del año. Así que, Trusha Crack, tienes 12 días para adquirirlo. Recuerden que todos estos juegos, también los puedes adquirir en la página de DigiPlay, aún más económicos de lo que lo estás viendo aquí. Diablo III Eternal Collection, por solamente $19.79. Tiene un 67% de descuento y es un juego, la verdad que buenísimo. Así que, ahí está otro. Y este está genial, el Marvel Spider-Man, la edición del juego del año, que incluye los DLCs. Esto vendría a ser la versión deluxe que estaba antes, por $60 dólares. Ahora está normal en $40 dólares. Y tiene un 20% de descuento, que te lo deja en $32 dólares. Hace cuenta que estás adquiriendo la versión deluxe que estaba antes, con todo el DLC. Y está, pues, bastante, bastante genial. Tenemos Mafia III también. Mafia III por $9.99. Y, pues, si no lo quieres jugar en PlayStation, no recuerdo si está en PlayStation Now. Creo que salió en Plus. Y, pues, ahí está, Crack. Es un juego bastante bueno también, por solamente $10 dólares. Ahí está. Este lote está genial. Es el Spyro más el Crash. Seis juegos en total. Ahí están en pantalla. Por solamente $41.24 dólares. Tiene un 45% de descuento. De $75 dólares a $41. Está bastante bueno el descuento. Y, pues, son muchísimos juegos, Crack. Así que, si gustas de los juegos de plataforma, juegos de aventura, acción, esta es una gran, gran opción para ti. Kingdom Hearts III está en oferta también con un 40% de descuento de $60 dólares a $35.99. Este juego es genial, genial. Yo lo estoy jugando, todavía no lo he podido terminar. Y, de verdad, que está bastante increíble. También está la otra versión, la completa, que incluye todo el resto de los Kingdom Hearts por, creo que $60 dólares. De $100 dólares. Entonces, ahí están las opciones, Crack. El Overwatch, también, la edición legendaria, por solamente $19.79. Este es un juego que todavía se juega bastante. Así que, si lo probaste de la vez que estuvo gratis y quedaste picado y no lo pudiste comprar después, aquí está una buena opción para adquirirlo, Crack. Ya estamos casi por terminar con las ofertas y aquí tenemos otro paquete más. El Ultimate, Battlefield 1 y Titanfall 2. O sea, es la versión Revolution y la versión Ultimate de Titanfall 2 con un 80% de descuento, Crack, de $60 dólares que está valuado a solamente $11.99. De verdad que está bastante, bastante genial. Si te ibas a adquirir el Battlefield 1 que está en $9.99, pues, por $2 dólares más te llevas Titanfall 2 en la versión Ultimate. Así que, es un paquete bastante, bastante bueno que deberías considerar. Shadow of the Tomb Raider, también, por $19.79. 67% de descuento. Es un gran, gran juego este de Lara Croft. Así que, adelante, Crack. Soul Calibur 6. Aquí tenemos a The Witcher. Y está con un 70% de descuento, Crack. Un gran juego de batallas, de peleas, de espadas. Por $17.99 de $60 dólares. Así que, aprovecha, Crack. Si eres fan de este tipo de juegos, no te vas a arrepentir, seguramente. Genial, genial. Y, por último. Por último, tenemos el Star Wars Battlefront 2. Ahora que está por salir el nuevo. Y, eh, 75% de descuento, Crack. De $25 dólares a solamente $6.24. Igual, si no puedes adquirir los juegos, eh, si no aceptas, a veces, la Store, tu tarjeta de crédito de débito. Te voy a dejar en la descripción del video, cómo comprar las PCN Gift Cards. Serían para cuentas de Estados Unidos, obviamente. Para que puedas adquirir estas ofertas, Crack. Está bastante, bastante genial, como puedes ver. Hay muchas ofertas más que te recomiendo. Le des un vistazo, ya sea desde tu consola o en la página de PlayStation Store. Para que veas el resto, las ofertas de paquetes que no te mencioné y demás. Que quizá puedan ser de tu interés. Espero que te haya gustado este video. Si es así, déjame saber en los comentarios. Déjame tu poderoso like. Y nos vemos hasta la próxima.